Creció en el compromiso de una raza vigente Con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz Con una fe de siempre nutriendo primaveras Y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor Se bautizó en la gloria del agua cantarina Venida de la nieve divino marantial Y en la pegueña madre nació su flor extraña Que al soñar lejanía se echó la vida a andar Neuquén es compromiso que lo diga la patria Porque humilde y mestizo sigue siendo raíz Del árbol de esperanza, maná, cordillera Que madura el guiné, el fruto más feliz En su talla mapuche Hoy es canto al país Neuquén, país, país Neuquén, país, país Neuquén, país, país Neuquén, país, país No, país, país, país No, país, país, país Muchas gracias Que emoción Muchísimas gracias Gracias por sus aplausos Chicos, muchísimas gracias a todos Por acompañarme hoy Divino Gracias Gracias Gracias